Buenas, buenas, buenas. Arranca Minuto Racing, el lugar donde en 60 segundos te vas a enterar la mejor información de la academia. ¿Te lo vas a perder? ¡Dale! Claudio Úbeda sorprendió en la práctica de Racing. En un ensayo de fútbol reducido en el que paró un once, hizo dos cambios que llamaron poderosamente la atención. Primero, la salida de Lolo Miranda, que no sorprende porque se debe a una cuestión física y además porque venía en un bajo nivel, pero lo que sí sorprendió es que ingresó Julián López y volverá a ser titular el juvenil de Racing, que compartirá la mitad de la cancha con Aníbal Moreno. Ahora sí, adelante una doble información que llama poderosamente la atención. Afuera Darío Zitanich, que venía siendo titular en los últimos cuatro partidos y adentro Ignacio Piatti, que había jugado apenas un puñado de minutos desde que llegó el sifón. Sí, el sifón se la juega con Nacho Piatti, al menos eso probó en la práctica de este jueves. Después, sobre el final de la práctica, entró Lisandro López, quien contra Banfield iría al banco de suplentes para jugar los últimos 20 minutos, media hora e ir sumando ritmo. Los 11 que probó el sifón, Chila Gómez, Cáceres Sigali, Neri Domínguez, Parado, Moreno, Julián López, Chan Calay, Piatti, Lobera y Javier Correa, que pese a no hacer un gol en los últimos partidos y estar en un bastante nivel bajo, sigue dentro del 11 titular. Lo último y cortito, el ecuatoriano Cortés continúa esperando el avión para venir a Buenos Aires y hacerse la revisión médica presencial después de que la primera revisión vía digital haya mostrado algunas cositas que no convencieron a los médicos de Racing. Por eso se espera su vuelo hacia la Argentina y a partir de ahí definir qué hacer con el jugador. Hasta acá te dejé la mejor información de la academia en tan solo 60 segundos. Yo me voy y el último, como digo siempre muchachos, que apague la luz.